¡Me ven a comer! ¡Dios cosas! ¡Pelado el coro de puta! ¡Polo todo esto es serios super carretas! ¡Hola mi amor! ¡Ay! ¡Solvamos! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Cabesa de hilo! ¡Jajaaja! ¡Jajajaja ¡R marshallug 건�ica de Sanissent America! ¡ patronsa miren de mierda! ¡Jajaja! Jajajaja! ¡Parao, don Zelo! ¡Pasá, pasá, pasá, pasá! ¡Uy, tres, tres! ¡No hay mierda! ¡Con ese culo a toda la concha la vez! ¡Pumta! ¡Pasá! ¡Suscríbete al canal!